Fue habilitado el punto semafórico ubicado en la calle 56 con carrera 35 del 1 de mayo. El director de la Inspección de Tránsito y Transporte habló sobre la importancia del funcionamiento de este sector, por lo que meses anteriores se registraban algunos accidentes de tránsito. Hemos puesto en funcionamiento el cruce semafórico del 1 de mayo de la carrera 35. En este sitio han sucedido la mayoría de accidentes en el sector. Por eso le solicitamos a todos los conductores respetar las señales de tránsito, usar los implementos adecuados. También recordarles que vamos a estar pendientes aquí haciendo los controles y los operativos. Solicitarles que lleven sus documentos, respetemos las señales de tránsito y pasemos una Navidad en paz. En el punto se llevó a cabo una sensibilización a los conductores para que respetaran las señales de tránsito que se disponían en ese lugar.